L.N. baby, Los Neve Internacional Voy a tomarlo, voy a tomarlo, voy a llevarlo conmigo si quiero Mi hermano fue lo peor que le ha pasado al veranita Invito a su mamá porque lo dicen mis letras Mis drogas son los tics pero no paso recetas Después no te lo crees como dinero en casetas En el mundo toco gratis pero gratis me toca Me ven firmando cortis con el trot en la boca Ahora entiendo todo eso es lo que odias de ti Si una foto con tu novia pueda pasarse de aquí Tranquilito cuando eso no vengo a hacer Yo soy pro en mi trabajo debajo de su gracia Solo bromeo, no soy ningún romeo No recito poemas sobre campos de liceos Hago nubes de las hermosas y sos tú de mi policía Con el pata no soportas, no lo amas, no te creo Así que ven mami, estaré solo hoy Mi salami en tu culano es un tsunami de flow Algunos con voz de nadie están gritando a hacer perdón Yo tengo un gré, mi hijo de puta, ¿por qué? Por buena cor, el redactor número uno es ese Antonio de Obregón Si me des una basura con la piel en el reloj Tengo algo como ando pa' seguir en la lección Hasta que todos los cabrones sepan que es el mejor Porque esas cabrones ya lo saben de hace años Que soy el hombre aquí en mi casa y en el bar Voy a tomarlo, voy a tomarlo Voy a llevarlo porque yo sí quiero No pido permiso porque me lo merezco No tomo datos, no buen trabajo en serio Voy a tomarlo, voy a tomarlo Voy a llevarlo porque yo sí quiero No pido permiso porque me lo merezco No tomo datos Y ahora que le doy más, todos son menos sinceros Tiene mi tiempo por el corazón y llora por tu esterio La principal no de las bat fue justa el conejo Más no mueve mi boca, soy del reño del conejo Disparo datos como el módem de BF No más información en sus colegios si les duele Que un vago como yo, no sé de tantos privilegios Nos venden el prestigio que les dejo en cada verso A sus hijos, les digo que las calles ya están frías Y el arco se te gira en la mente de su vigía No pica en la mentira, pero es una travesía Pero aquí sigo entre los yo-yos y los guías La misma idea en tus videos, esas médicas son mías Mis tiros como un tren, no solo pases en las vías Víctima, la puta víctima Flows electrocutan y movilizan tus líneas Sal de tu barrio, están pegados como los postes De lado americano, de la barda, están mis postes Internacional, te pongo muy emocional Rafa un puro que en calle, empiezan a convulsionar Estos flashes, que son como crashes Brillantes baterías que mexicanos me hacen Por un producto de más puros a tu exporto En cuerdas se despegue, pues aquí yo sigo a bordo Voy a toparlo, voy a toparlo Voy a llevarlo contigo si quiero No pido permiso porque me lo merezco No pido permiso porque me lo merezco No tomo el trabajo en serio Voy a tomarlo, voy a tomarlo Voy a llevarlo contigo si quiero No pido permiso porque me lo merezco No pido permiso porque me lo merezco No pido permiso que me lo merezco No tomo el trabajo en serio Dice nunca, 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 nunca Gracias clica, aquí vamos a saltar abajo Coterreando con la clica